Gracias. 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 después comista. tom, comista. 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 imbyte22. comista. Yoro Sanda. Ejeksek. y 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 per mother, packing y tardcan las peregrinitas ahora ya le hemos convertido en el Giyakumar, que hablo de la de brabupunto la vida que Dios se nostre redentido, se informa de brabupunto dewa la vida que Dios se siente de ratondarrati, de brabupunto dewa Ratu telu di telu ake Ratu telu di kunjoro kanggo jangkepe sesajilo drogolo ii sirut menaik sopa dokter sepekaton keparang bidaldin termeriko ii yuntan beng pangestu siriwut yo urakitang el peteng colok lintang rambatan pun tak sambung abor mangkato tinoiki wkb orang mati takon pinter mati di setiqo jauh sih pun mengengkrio manggung manggung manggungkong ngantuan rimang lele ngangkong anen bintang puluso mengkusantya biak utomo mangkato hangso diboco ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 es que lo batte maturco tengas opaduco a 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 ¡Suscríbete! 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 elito krishna kakangku kebyen y mirang pangan dikani yaya Prabu Punto Dewo ceta lamon sesaji orot joso yo sesaji sokoriki bakale burung perkudoro singkep banget tenkulak yo krishna kakangku dulu kebangetan piye karpu Doro ya ngerembuk babakan ngilangi nyawani wong angkoro ngilangi nyawani wong dusto ojo takon warun barep kakangku lupa banjur pun kakangku kudunya takon karusopo rempukono karu berkudoro mesti kato kira-kira-kira-kira-kira Hai mangguknya berkudoro yaya Prabu Punto Dewo perkawis menikah kados pundi koko Prabu tumrap pandu menikah paduk kodados sesepueng poro kadang amon say perkawis menikah klub boton sakit matur milo-kulo pasakan dateng paduk koko Prabu no 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 nginggih mereka tuh sepekatan kronamu badengis toaken dawu yaya kulotem toaken sesaji menikah kedah alasanan awet menikah lera kipun dateng katan termani pun bawono yaya kursok pun kakang Dewi Ugo Sarujuk marang panunis yadi mboh biedadini bolo diwoh bakal melunyenggoyung no no nginggih koko Prabu perkudoro ngerembuk perkoro ratu angkoro murko minokko jangkepe seronok angkudusir nosokolo main bumi dino iki ono kedadian singidap-ngidapi ratu ngiri bodro perkudoro wah yoke ratu giri bodro Prabu joro sandok gawe geger muncoro ratu satus negoro saya perlu bakal disembleh minokko tumbaling sesat jilo drokolo dino iki mongkari ratu teluseng durungkapikot ratu teluseng durungkapikot ratu teluseng durungkapikot sepisan ratu durungkapi Prabu kresno kapeng pindone ratu manduro Prabu bolo diwoh engkang bungkasan ratu ngamarto yagi Prabu punto dewo panemmu kabih yewara kutoro wah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 yo voy a poner seglas papar tumba encerang a coca tingarang payung me pegargo jamur barat sediamu ke piye yohra tete ngaling-ngaling belak utang terus terang bakaku toko negoro ngamartokini entuk tahu soko penjengan sinuun Prabu ngiri bojo supoyon lo akhiratu telu siji ratu ngamartok Prabu Punta Dewa kaping pindone ratu Ndorwati Prabu Sri Batra kresna kaping telu nih ratu manduro Prabu Bola Dewa anawan yang kue ngerti ratu telu kui morgagetudono sopo jenai Prabu Punta Dewa ganmerini ratu Ndorwati gawanmerini Prabu Bola Dewa gawananmerini yang kue gelomba doke gelomba doke mengko bakal takparingi ganjaran sakmurwati joyo sekti biye orasan datak nyandak kuncane pepundin ku jenengi poro pepundin ku hayo singorok pengharpan muhanoman hayo nono teluh pernah biye leker ratu teluwi tutusanak tutuk kadang yang mati melukin langan Oh 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 dulu dewe sebulannya jarak perkoro tadi pepalang babu babu haro moh suki kendel bondewanera gelem mulai soko negoro gini kalau tanggup bal balansirahmu wah hahaha saja jarak perkoro karut joyo sekti ihanoman matno sasto jendramu watake naji joyo kawijayemo jenganti tumpang soh ketandangan tuh menggung joyo sekti kelakon leno pangendamu tebak soan pekoro yomo para kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 y max es lo ya al 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 y al a a a ¡Aaah! 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 ¡Hey! ¡Aaah! ¡Wah meri le más beacá! Elegio. ¡Hey einer! ¡Crogla yuk! ¡ENDGA! ¡Cogla yuk! ¡Sube aufge Yiko,ταNERath... y 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 por la boca, quebró, arruin, vitán, silaí ¡Awas! ¡Huip! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que me hace mal los lugares en los beep y en eso lo que se muestran de nuevo que se muestran los que más que la crema como más o rabu bar maur barisan soko negorong mas ojo tako dos ovaras minggir bah enge 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 menang menang ¡Gracias! 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 Malah Malah kurup di ng fools Bocok bong siti ¡Va! ¡Va! ¡Ora! ¡Va! ¡Va! oh ya wong tique long y o ngeyel perang ngomong wajang kem mil ah 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 kemelin kico ¡Gracias! 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 Las performance Bolo teoזร Yo ya En! y jengle an eheh eheh utusan gribos roh tak playoni orang catnya membojotakon boloteo y 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 en joto si kilen dupay tutup el ramadik-madik si ngomong isengiboni barang bah etian en musuh wikak mang minggir ribut mang minggir Arab maju nandingi bala dewa minggir temingin gilgit 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 ngomong bolo dewa nganti kemeringan datang nganggup layan barang ngang sana kayak sekti sekti odwe bolo dewa kayak gitu mulanya to mulanya ngenan iku nadanto ratu nadanto ngenan iku juragan kuloning sampe nih kuilak maju tengg peperangan ini nganggup itong nganggup itong itong dinok ni kupripon singbok arpe lu pripon wong tuwek kuiki kalo mangsa nih japan nih mandi katan tapi lik sampean kok manut kalih kula dukan sakong giri bajra mbah ngatirin mesti menang merga nama lik anut itongan ikino gadino mangane wanten kulon eh kulonnya nganggup di nomak pane onokono itungannya jangkep 10 menang sampean lu nganggup dino 10 la gente sepanó que distankelijk al ganar la gente muy grande si que abundan la gente si así loro hasta que no pero distanción en el mundo que distanlos entonces si así si así en el mundo hay en el mundo 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 cero menang walu kalah songo menang sepuluh ecuwi menang y balenolo balenolo nogadino tenggulon hitungane genep siji menang lo menghitung siji menang siji menang loro kalah loro kalah telu menang telu menang papad kalah kalah lima menang enam kalah enam kalah pitu menang bolu kalah bulu kalah songo menang sepuluh w kalah menang itu goblak w itu ngel bolot diw tak rapali lak sepul bun bunanya rakada senorah korengan ojo celok jeneng kudukan sokong gribut serba ngatirin milahirrohmanirrohim kalau sokongitan balong hitam sekolah sokongan baliang bulan sekolah sokongidul balongidul ngonggitul sokong karsaneng ngalah hihihi isenggal hai 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 kok ayo kok ayo apa walah jeneng bang rapa kene ngerti bang mancing kene nana rapa lanjut como grandita mau y tú mano le ritor collapsing Aracad Es al Jaque En Es más Es más Es más Es más Es más Sos lo tengo que decir que tu peta de wongse tímon drago naiki duconsokong giri bosromba ngadirin dupa raimu oramen celati goikamak sebon bunamra kadasen ojo lo jeneng umba ngadirin mojur amroto ceo mojur polotiwa ajo jopring telahmu bosok denang ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Para la tema! ¡Para la tema! ¡Ay! 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 M'aj�� ¡Mangsanit! Esto ya hizo Ya lo dijericin oh wow genbatu gimana polo diwo orang netop belas ngambang atrena maju polo diwo kita kemeledak juo joo taruh pring telahe bosok polo diwo polo diwo anek uang guyo kok dikai-kai sopa mas piye woi sopa lakwekwi sopa piye kowekwi sopa lakwek takon ngaraku dukun sopa nggiri bojro mbah ngatirin ngerti bolor diwo po ramas sopa bolor diwo lakwek roh konrini konrini konngadep dukun giri bojro mbah ngatirin ngomonga guling mbah ngatirin penaknya guling mbah rin konrini konrini konyembah delamak ini mbah ngatirin urak gelap nyembah delamak kalau aku tak jejekin dasmu tak idah-idah tak idah nira ini ngerti bolor diwo po ramas gusik to kwek harus ngerti apa tepung apa urung karo jenih bolor diwo mbah ngatirin This is사� g OH VIAN ya getoc a a ayah ayah meripati Ayah bolotewo kurang acar malawang Sokarциwe no it ayah ayah Hyah y y y voy a bajingan rango en teme wongsa carpe dewey ah boyok ngantikoyong ini loroni mundur orang mundur bi orang mundur jaluk tombok tomboni susu panitia orang mirang-mirangnya ngurasa ngusuh-ngusuh anu cap kaleng orang ajab nona yoke lem yo pergorokwi gampang ayo mundur seh mundur eh ayo timboko kroyok timboko kroyok miigui miigui ayo matno sasto jendral mozo antitumpang somgono mozo motogi nalindro manduro keruputan koyok mendangan mati ayo kekejurupan jangan-jangan kurabakal bolo dewa gigi kelemung orang mana kalau bolo dewa gigi obo gigi obo gigi obo oh oh bolo dewa nyaluk pangapura pangapura piye kowelseng rasani bolo dewa harap mati bolo dewa ya ini Prabu keselan para bubuntu dewa yoo orang tika ruang manduro bolo dewa iki obo iki obo senjata kadewatan nggolo lak nenggolo kita coba kemak bles bong koko ayo sing ratri mau majuwo iki bolo dewa amas amas ayo 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 belano batani hamson ayo bolo dewa trajangan orang bakal gigi kereko daporku kereko jodoh nenggolo bong hau hei heiiii at 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 y 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 en atas y pepundin muco prabubolo dewa nganti koyong ngonong goni tandang grayang perang la cosia dimala enak kepenak lunggo koyong wii jorkaremu ke piye berkudoro wah megah kok megah ke piye diken berkudoro kon maju perang mungsuh hamso timboko aku ngerti kai mungsuh wii sopok ulak iyo panceng dinoki lagi perang ngaro koko prabubu jela yorano luput yang siap bisa bantu ura bakal ura progen aku melu maju perang nyingkir ke hamso timboko bolo dewa kangkang ku mesti muntab dadani nesuh mergoro mongso tak mirangke rumong soper kudoro ngendih mungsuh rumong soper kudoro lue unggul di nipang bolo diwa yai perkara ke ora kok sopok sing lue pinter sopok sing lue unggul langsopong sing bisa nyikirake mungso yang nganti ke delarung-delarung hamso timboko ngone gawe geger negara ngamarto orang-orang singkapitunan orang mengpendowo nengkabulo sak negara yai wah joraku kudu biye yai sirnakno pateh kembar hamso timboko utusannya prabubu jela sondok yai sarani ke biye yankwe pingin perucarane ngedak open kakang tak jarwani tak bisi yai maten nih hamso timboko sarani ngine perkudoro wah edan wes krumu durung percudoro ke awan kok orang cerdas gitu ya toh suara mulireh wala dalah rungokno toh rungokno maten nih hamso timboko ki wah mati hamso timboko selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati felamat menikmati pelaband ¡Suscríbete al canal! 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 Ciengeng Fung Lero suara ning Matu Branto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en el caso de la Ibu Setiani se podo que parelenggak dasare tamu undangan sedulur tonggotoparo KB podo que pareng nenggani podo que pareng rawo pendere nyakseni goni penjengane sa keluarga kagungan kerso wali Matul Kitan putrani yukui Dimas Biansaputra ah mas gareng dibagong hari nih hari nih aja kok mongmenang benangkono ah mas gareng pietro berini papakan tembang ya papak haro tetembangan Hai nombangnya mas gareng sing kepenakan nyamat Oh iya pelok apa silindru uang tua kipena elek pelokok anu truk ya ganteng ini nanggan kahanan lagi besok guyub rukun sayuk rukun aku tak ngeresaknya gugur gunung Oh iya Garapante Dewi ya truk Iya koncok tani koncok tani TBPT sako paranggono ya truk iya apa sako joko lodang joko lodang ya pek seke parang nembang konca-konca mburi pasrano truk iya wong koncok muri udala ngabe haa aman haa nah agak TBPT aroh karutnya ngerati yang gondoran rasing podok keparalenggah ya ya yo 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 ayo ma'an apa anu pagina dididik basing eh kata-kata kata-kata aquí ya no ingleso mas gareng non-deso Sri Pendomo Kecamatan ilbangun rejo Kabupaten Lampung Tengah hak Talika Semono Udo Koro Telungulan Kepungkur Awadhiwih diramwi disculpamos su familia y culpado y los Y esta supeca de monstruo Entonces, nos vemos que es lo mismo que hacemos. Males de muñe metro Es decir que es el dedaro Es decir, cuando en serio Eso puede ser de muñe Mueñu metro Mueñu Lampong Timur Mueñu Lampong Selatan que jubo que lebu lampón tengahui lagi ono pembatasan social distancing le awan le awan rodok longgar de bengi mepet waktune bon siap eh urong oh iya pametare cokok udah sing keparang nyemoro aku ya di gulhanang om Aan dalang truk dalang suara kata-katanya 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 pranyoto sa smitho ka eee Amén. 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 Alus. Elak. Amén. peganas algodón xing o shing y deaf peones de las y de o y japonés en el yuen ah la clen y 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 es que el vídeo sí y yo un Te ando, me ando e Te ando, te ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 yo, yo qué oigo, yo no he no gozikpena ok, rene reng ante siramu ah ike mau kan guapa mbuko lagu wuss di aturne ya mas gareng debagong, yur ike bigati mas gareng debagong no puedo lara lara eh kok nganti penjengane Mbak Sukimen Ugo Mbak Karimanan Ibu Setia Ningsik wikon anak ke bahagian nalikon letak ke putrani utopo tunai ya kuih Dimas biensa putra kok kudu nyewan ke Petruk Sakonco kuingini eh ikimono lecoro tembunge wong bian kuih ngeluarin nadar Oh ngono ya ngeluarin nadar naliko semono ikiono riwayat ini Mas Gareng naliko mbien kuih jabang bayi ini eh Dek Bian Saputra naliko lahir kuih nandang Soekerto ngapa nandang Soekerto suh Soekerto Soekerto Nandang Soekerto lah Soekertan ini naliko semono lebih turut atu ngembah Sukimen kuih Dek Bian Saputra nandang Soekerto naliko lahir kuih di Gowabu bidan cari nih di Gowabu bidan lah buk bidan ini ngendika karo Simba ikipu tunai ajengkulo beto tentang rumah sakit Oh ngono nah Simba Kakung kuih karo keluarga besar ya utawa ramane lanibune Bapak Karimane Bustyani sewi kaget lho lah kena ngopo jabang bayi ini onopo sebulannya naliko lahir kuih bila coro tembungi kesehatan saiki kuih ada kelainan janin ngonu waih kelainan jabang bayi kuih lah terus Simba Kakung Simba Sukimen lang keluarga besar kuih nadar ora ujar ora kaul bocah iki mengkolek wis ngancik diwasa kok pinaringan sehat Rahayu ada soko sengkalane atau soko Soekertane sehat sok naliko ditetak nih utawa di Islam ke utawa di kitan ke arep di undang ke Petro Oh ngono toh mirep di undang ke Petro mula naliko semuanya rambu ono gubukide mas gareng penjenengane Simba Kakung lawan poro putra nih Widawoh pokoknya masak saget-saget dipuntulungi jenengan eh sing dipercaya maksudnya kowe truk nih supaya keluar nadar supaya ilang Soekertane ilang Soekertane ilang Soekersakite mungkari sehat Allahumma amin lamulani dinoiki di biasa putra sing musdiki tangke sing ditetakni di Islam ke moga moga ngone dinoiki wisdiki tangke inggal pinaringan sehat waras inggal pinaringan Rahayu moga moga itu dongane poro sesepuh poro sopukunden manggio kawidadan kawil ujungan dadio bucak sing pinter sing mursit sing bisomi kodur mendem jero marang asmane wong tua bisopi guna tumrapik agomo lanegoro-negoro ugo piguna tumrapik beberaya nagung nganti teko akhir jaman Allahumma amin amin mas garen dibagong iki karo lerem sahabat toro ngening ke cipta sahabat toro aku tak jaluk pelok barangnya takwil ujungan aku tak dungu bareng-bareng haro konco diseseni karo tonggo teparo poro sedulur keluarga besar bopo kariman bopo ibu setihani silang mbak suyimin laning kapo dokumen ga monggo sarang-sarang dungu moga 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 kabel kajate kabel niate ilang sukertane Dimas Biansaputra wilu jengi maju bahwa yang apa-apa dungu bareng-bareng kabel niat nye dan dungu 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 sacar a la pena, que mejor mejorar en solo Dij mis él, entonces la y lo hago aprendizaje Ya no, que pienso No hay gente, que pienso de gente no hay nadie Esto es más rápido que sepanamos De hecho, hasta 5 años Tu ha gustado más tarde, que se suministraba en el otro propio de un a un a un un a un a un a un a un a extra muy bien esto yo a un a un a un a un a un a un abtidoro concioh 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 disahoy sokoNburi conoco que tomo plazo jayicis buchas semua noa kuyo monta-kampu tanah itakan anappe' wisngerteni adi agar ano dibagong mas gareng negoro neiewinum swantoro yu negoro monco Wi lagi di landa pake blub pake blub ah ah lagi que no paga blok mayangoro puto wolo bendu wiono penyakit ah ah no penyakit ah ah penyakit eh penyakit eh kuih leora klerus yang tak mirang ke sabun sabun akundelo no media sosial wijarene virus jenengani COVID-19 utawa korona mulanya Hai anjurannya pemerintah ngonong awal Dewi lek pendak-pendak Metro ini kudu-kudu ngatur ke utawa bibaranya utawa ngumumnya piye toh menangani menanggulangi kahanan singkoyong ini kio pancet lejen dengan ebutuh utawa kebutuhan utawa gulik sandang pangan wajib mas karengki dikilo kakb kudu imbang perkara opo sing dadi dawe soko pemerintah utawa pamong kudu ngotepi kewajibane perkara piye caranya menanggulangi kahanan singkoyong ini kiviru singkineki siji upamane nganggu masker loro sosial distancing utawa menjauhi utawa mengurangi kerumunan kepapeng telunikwi nganggu sing jenani saini teser selalu mencuci tangan lah kuih tetep kudu ditindaki nih ojo nganti gudang mas gareng gudang pietro gudang tegesi ini masyarakat kuih kuywono-wono ono sing menengah ke atas menengah pas karo menengah ke bawah lek menengah ke atas nuwun sewu perkorong nganggung pro biya utawa apa apa nih kebutuhan sehari-hari kuih cukup nilai menengah ke bawah kaya wadw ini kimas gareng kuih lek mung nuruti nuwun sewu rako jenengi merengkang sokotatana nilai nuruti kuih tok yoramung peteru itu sing luwe orang mungkonsoni peteru sing luwe neng saanak bujuni yu luwe ngino pemboten lahwi namulani tetep nindaki kewajipan oposida didawe pemerintah nih ya tetep usaha gulik sandang pangan dibatasi keno neng ojo kok nemen-nemen mergane apa lebatas ini nemen-nemen orang urung mengko luwe lek luwe tegesi luweku rai so gulik sandang pangan orang urung imune mengkoyo rendah imune berkurang kesehatannya berkurang orang urung lek wong sehati kurang imune kurang kuih cedak karo penyakit ora kovid sing melanda nih malah busung lapar nah nih pripon caranya menawi menikah wonton pamong utawi gugus kovid pripon menanggulangi supaya seimbang satu dosa bilik-bilik yo tetep mencegah tetep mengurangi tetep nindak nih kewajiban shoko negara singkwis didawoke ning poro masyarakat utawa rakyat itu tetep korak keluhan tetep berimbang tetep bisa nyambut dawe ayam Es el que se está desapareciendo, se está adelante con un poundund youtube y mujo enivid 44 milишres no? y likan lo que yo me he hecho en el país se ha hecho y se ha hecho y se ha hecho se ha hecho en el país en la ciudad en la ciudad se ha hecho en la ciudad y en mi papundián culo bobo lura manikau gingersak nih lelagon lewong taruh sepegnem ayo mawi tindes sodako hehehe seketemu anumaz gareng ah paton umun junduk laris-junduk laris lari sodakang aku ini bengiki eh apa nih kawan ini halo sangkem lewat tahoe wajor atang nggak kok harus anggirku aku ngomong bengiki Pak lurah wiki lep biasa nih kela suurangan loh lep surangnya pilih bengi upo menanggap itu si no se mató la wiecola se va a hacer lo que es que me gusta lo que yo oh ya no, 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 no nomor del piezo lo que me gusta lewong, ok lewong lewong, lewong lewong, lewong ¿Diapa? ¿Di? 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 y y y y y y y y cien wingtig los anglos ¿eh? en nuestro ¡oh! 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 y 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 , . . ¡Ah, ah! ¡Langsung trok! ¡Ah, serámpaco! ¡Ambuñиту! ¡Ah,國家! ¡Huen debrahim rápido! ¡Socococ attention iba enorme! ¡Muchin así. ¡� roommates! ¡Que! ¡Me les我在, weren tis, 50! ¡Que! ¡Anda br мой ab bunker, cet rencontreína, ¡ jarom y naranjo! yo también campesas de base de base en la boca más malas y más de 5 la y eso hay ganan y si es un poco sobre sur hora eso de acuerdo y me encargo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, no, no No, 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 no 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 No, no, no 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 No, no, no No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Parce que yo dos ab Kamera con cag genommen que se muere muy grande, y cuando yo como, se muere muy bien, y esto es muy bien que esto de su parte. Oh, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué se muere a los que la abierta? Seguro yo. Cuando el pueblo, ¿cómo se muere a la escapa de los pocos? detalle de hecho que se ha un poco de poca porque se ha un poco de poca que se ha unido entre se va a ser unido que se va a ser unido se va a ser unido que se va a ser unido ya hahaha no a con i no a con i tu sabita con tuite . . . . . que bien y que muñe capitan y que muñeca percayaan kubendito dulu puse capitan yanku sejati neopo rabu jurosando tu merapaku capitan yanku idum unong orosa enjero nengati sing bus yang tepilan diu gemi ditindak nih manut ke keteking rosa ke keteking hati yang manut kerenteking rosa mongko rosa pribadimu no iso bener ugoy so luput jurosando rosa kukuwi pancen iso bener iso luput nanggeng sing menang bener kelan luput ke hahaha mong pribadiku Dewi ah yang pancen sing menang nampok e bener lan luput kui pribadimu Dewi tegesi bisoko kapercayaanmu kui kapercayaan sing luput nanggeng seng ojo tok bener ke jurosando hahaha kui nyala ke aku nyala ke aku kapercayaan kui podo karo agamaku ngerti nanggeng opo kapitayan mono gawe rugining liang cobo to gagasan cobo ratu kang orang dueni duso orang luput bakal buk sembelah eh ngerti yo ngerti yo wong ngurip ono ngalam padang ku dititake diwenang aku gemi marang kapercayaan lan agomo kang rinasuk diwi-dwi jadi kepercayaan kukoyong ini kyo jondok sawang anggu agamamu mesti orang gato jurosando Hai nabdang tokoh orang gato orang gambuh nanggeng kue kudu ngerti sing nyepto jagat iki nita kemanungso supaya podo tersno tinresnan ojo nganti bedaneng agomo langkapi tayan kui kanggo paten pilaten jurosando hahaha hahaha pintar temen gue singkawi jagat kui panceng bener nih bener sing nitake menungso supaya podo tersno tinresnan yang panceng nitake menungso supaya podo tersno rukun nanging kena ngopo kok diwenang kapercayaan lana gomo ko ora podo gue ngerti pendito gue ngerti jagat iki horek mergo bedaneng agomo langka percayaan mong tiga paten pilaten jurosando rungokno saripati lansurasaneng agomo kapercayaan opo wae kui podo podo mong dalane diwi-dwi kabe kui mong tumuju marang manung sosak putuwe rahayu ing dunyok lan rahayu ing delahan mongko gawe raharja ning dunyok wiko kalebu ojo mong memungsuwa nan ojo gawe pati marang pepadanya ngurep eh kue lali kue lali pandi tokoe lalim hahaha sabeng kapercayaan kuin duwe saringat utawa duwe serono serate panembah singkudu ditindake diwi-dwi mesti hura podo dadi aku nindake kurban nyembele ratu kangkoyong makin iki dutu sawi cini dutusan ning iki minongko serono jadi tumrap ka percayaanku iki monoradoso pendito jagat diwabadu jagat pangis tungkoro yang ngono kue menungso singwis minger keblatmu eh joro sando leknom ripatmu jarangin gobokmu sawangen singwis mani melebuk kandang macan aku ratu ngerwati Prabu gesno iki dulur kuwer ku durlan janoko wedean kelihan rayoli binantang kudu warpedewi kelebon mungsuh nganti hura beruh iwak jemplung wu wu tangah ngisau melayu ayo Gulek papan cembar tak ganyang mentahwe jagur dasmu bongo duke gu buruan up ah 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 work utero Wong pendo work acá gede2 ah 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 imbang bobot mo mojo Doro Santo Ayo se ngancer perkutaro-seng remok opo ¡Suscríbete al canal! 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 en jagad Prabu Jorosando dadi Pratondo padang en kahanan poro ratu lan manung sosain dengan bawono work udaro jokito nganggo pelok para kudoro wa yo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!